¡Oh! ¿Dónde están las pecadoras, Mariela? ¡Uy! Tengo la cámara sucia. ¡Qué rica la salivita! ¡Para tu cuñada! ¡Para tu señora! ¡Oh! ¿Dónde están las pecadoras hoy, mami? ¿Dónde están las mamis que no tienen papis? Todas las luchonas reolidas, ¿verdad? ¿Dónde están esas luchonzonas que el papi nos hizo cargo de la venida? ¡Feliz día para mí, porque soy papá y mamá! ¡Oh! ¡Ruido! Escucha, 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 escucha. ¿Qué pensabas, Mariela? Iba a decir eso. ¿Qué pensabas, Mariela? ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a salvar de que tenés un hijo que no tiene papá porque el papá era remisero y no se hizo cargo? ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a salvar? ¿Y que nos íbamos a olvidar de tener dos en casa? ¿Qué pensabas? ¿Que me ibas a olvidar de que tengo dos hermanos en casa? ¿Eh? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas te estoy diciendo? ¿Vos tampoco sos? ¿Salas? ¿Qué pensabas? ¿Que no nos olvidamos? ¿Que tu mamá dijo que tu papá era tu papá y tu papá se murió y no era tu papá? ¿Y tu papá arregla autos? ¿Qué pensabas? ¿Eh? ¿Qué pensabas? ¿Yo ataco con factos? ¿No ataco con...? No me acuerdo cómo que se dice. No me acuerdo, pero... ¿Pero qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Que me ibas a olvidar de que no me diste papá? ¿Que me ibas a olvidar de que la calle la partí es solo? ¿Que me tiroteaba con la gorra? Pará, Marquito, te tiroteaba con la gorra. Con todo, que delincuentes residuos en los abeciles. Pará un poquito, boludo. Pará un poquito, pará un poquito. Y bueno, ya que estamos acá, paso y te digo, mirá, este es mi Instagram, Marquito, y enbajo y enbajo son las dos. Pá, me seguí, pude un hago sorteo de reveritas y algunos otros, así que nada, güey. He perdido un Instagram hace poco con 70k que me rebajoñó y bueno, ahora lo superamos y ya estamos en los 90. Pero nada, este es mi Instagram, güey. Vayan ahí a apoyar y pónganse en el día. Ya estamos por llevar los 100k, los requiero, ahí aviso cuando subí de o qué es lo que hago, las cosas del día a día, historias, red, todos los días, todos. Hago música para los que no saben. Les voy a dejar el link todo ahí abajo para que vayan y vean. Yo soy el que dice, no uso GPS, ando en GLEH, en breve, un GPS, capaz que alguna vez lo escucharon, bueno, ese es Marquito Chala. Así que nada, güey, yo los dejo con el video. ¿Qué pensabas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué pensabas? Ah, 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 ah. Dice, viene el Domingo y prepárala. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Cuidado al cuerno, está pinchado. Ay, 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 qué teto. Ay, no, papá, la cochicueta. ¡Eso le está volando a la man! ¡Se le está volando a la champita! ¡No, papá! ¡Se le está volando a la champita, mi mano! ¿Pero qué pensabas? ¿Que le iban a olvidar que no tenés chapa? ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Seis críos! ¡Seis críos! ¡Y tiene ovario! ¡La Mariela tiene ovario! ¡Tiene ovario si no tenía tele! ¿Qué está hablando? ¡Tiene ovario si no tenía tele! ¡Eh! ¡Los osaba muy bien! Bueno, macho, bienvenido al video. Hoy es el día del padre. Hoy es el día del padre, pero no hay padre, ¿viste? Pero nosotros no tenemos padre, porque somos huervas. ¿Qué pensabas? ¿Que marquitos tenía padre? ¡Sí! ¡La concha de tu madre! ¡A mí me pensaba que tenía padre! ¡Pero me abandonó! ¡Nada, tengo un papastro! ¡La chapeo por ahí! ¡Pero bueno, es re negro! ¡La puedo disimular mucho, viste! Así que nada, gente, hoy Domingrau y preparo nada más de la fina. ¡Es un blanco, parece verdadero, tampoco es blanco, es re negro! ¡Sí, un negro pata sucia! Pero bueno, gente, les corto y ahora nos vamos para el Domingrau. ¡Hoy doy clase! ¡Hoy doy clase! ¡Hoy doy clase del uso innebido de una moto! ¡Una motovehicula! ¡Ah, para los que no saben, el Marquitos es chasga, se compró un duque! ¡No, está re sucio! ¡Estaba re sucio! ¡Ese le mandé cumbis! ¡No pasa nada! ¿Qué pensabas? ¡Si se viene color nuevo! Hay que cuidar que tenemos, pero... ¿Qué pensabas? ¿Que Marquitos no iba a tirar estética única? ¿Eh? ¿Qué pensabas? Bueno, ma... No estamos viendo, ma... ¿Por qué se viene? ¿Por qué se viene? ¿Es que no está apareciendo en el video? ¿Eh? Voy a robar, voy a robar... ¡Cerrar por tomar! Acá, gente, siempre me pasa que casi no puedo salir apenas salvo, porque salgo a los locos. ¡Aca es un dos! ¡Aca es un dos! ¡No! ¡No! ¡Oh, mi bravo! ¡Era corte, me dicen en medio! ¿Qué pasa? ¡No puedes! ¡ётся la policía! ¡No y lo tenemos! ¡Málto, pero no! ¡Málto! ¡¿Qué pensabas?! ¿Eh? ¡El marquito de la torreada! ¿Qué pensabas que me iba a olvidar de esa? Del día que te caíste en el wey Del día que te chocaste ¿Qué pensabas? La sucia no me la esperan Que no me la pasen a la niña de la muerte Que la suciaron a la niña ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Yo... Les juro que soy normal gente Pero a veces que vi en la moto enfermo, cebado Y pasan estas cosas, pero yo te juro que soy normal Lo sigo dejando con el video Pero no pienso que soy un raro ¿Qué pensabas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda pensabas? ¿Qué mierda pensabas? ¿Qué mierda? ¿Que la invertía tampoco? ¿Me la sé? No, no me la sé No, mentira, colgada ¿Qué pensabas? Que no la acuerdo en todos lados Que no sé si se renata, mira ¿Qué pensabas? Que el marquito no iba a volver a YouTube ¿Por qué? ¿Qué pensabas? ¿No usar el giro? ¿Eh? ¿Ponerte en contramano? ¿Qué no te iba a linar fuerte? ¿Ves? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Que el marquito no la hace? ¿Va a tapar? ¿Qué pensabas? No te realices ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¡Vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Aquí, vamos! ¿Dormíte? ¿Dormía? ¿Dormía? ¿Se durmió? ¿Se durmió? ¡Se apagó! ¡No hay moto! ¡Se apagó no hay moto! ¡Se apagó no hay moto! ¡Eh! ¡Está rufa rufa! ¿Quién piensas que se apagó la moto? ¡Eh! ¿Quién piensas? Que no le tire la cuerda Que se me va a ir para el interior del auto para la derecha, la derecha del auto Que la mata en el aire y se le te pasa y se lo pone en el medio ¡Qué piensas! ¡No es perra! ¡Mántate! ¡No es perra! 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 Pero que pensaba que Marquita no iba a hablar de YouTube Y la eso me compré un KTM por eso Era una bolilla porque se había una mala que le dar a la lampa y se entaba como loco en el KLL y andaba como loco en la cleta para caigo para el baño, que son la corriente siempre hay un XTZ un XTZ hasta una moto tirando en tu acorde guardando en tu acorde el del colectivo quiere que la ponga al corte entonces la de casco le doy como el trucho en mi casa en mi casa, en mi casa en mi casa, en mi casa que pensabas? que no iba a hablar porque vos venias adelante? que pensabas toti? y se vienen todos mis gravos y reparo el agua stop, stop gente, voy a apertar un flash ahora en un toquecito vuelvo no, 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 no no, no, no el papá es esta? ah, es 200 también ese es el 2 es el 250 esta bueno, no? esta hermoso esta hermoso esta hermoso una bruca cuando van todos los derechos empiezan a hablar sin giros y la puta, que infarto bueno, esto tengo que ir a la derecha que? que? vos lo compraste el cuneico del wey ah, vos sos wey vos sos amigo es amigo, pero estamos acá juntos cheto cheto, cheto no, amigo, aquí hay un wheel y ahí suave y ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete que se 만들어 canию! ¡Gracias! 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 Bueno gente en este momento acá una amiga se grababa un tema, el caray se grababa un temón Así que nada grabamos unas tomitas rápidas Pum Que yo más que nada me grabó por eso también hace mucho que no salgo Pero ahora voy a empezar a ir recibido Y nada, eso guacho Pero... Nada hermano Son las 3, las 3 de la mañana y si hoy tanto Ya me lo bajaron una vez este video y lo estamos haciendo de vuelta Pero les dejo el link abajo, los pibes lo que quieran ver Temón, siempre para las motos Como saben Y nada También vayan a escuchar mi tema, les dejo en la descripción El link de mi Instagram, de mi canal Y ya el tema del caray yo Guacho Un raro, un raro, un raro Un raro, un raro, un raro, un raro, un raro poquito Pero grave Un raro 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete y las historias! ¡Suscríbete y te pone por el canal! ¡The people you love this, me love this! ¡Gracias! 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 Me gusta la moto desarmada A parte porque me gustan las motos desarmadas Como diría la gente normal Soy un negro por usar las motos desarmadas Si lo soy Chupenme las bolillas Corta, corta la chumba Si tienes agua chichando Si tienes agua chichando Una invertidita para llegar ¿Saben? ¿Quién sabe? Y nos vamos a leer mi hermano la leche Nos vamos a leer la leche No lo fui a visitar Así que nada, gente, nos vemos hasta que sigo el video Si es que nos pinta nada más tarde Bueno, hasta acá estamos Buen video, pues Hicimos videos de carayos Metimos onda Así que nada, es coche